Bueno y ahora vamos a conocer el stand de Seeker. Es una marca que increíblemente la he visto mucho, mucho en la calle. O sea, yo creo que Seeker era un proyecto en pleno inicio de desarrollo. No, no, no. O sea, aquí en la calle de China, específicamente de Shanghai, se ven muchos de estos vehículos andando normalmente, matriculados. O sea, que es una marca ya hecha y derecha. Aquí en el Shanghai Auto Show hicieron dos revelaciones importantes. Uno es este modelo, que ellos le denominan Ambition. Es un vehículo para transporte urbano y autónomo. La verdad que el diseño está chulísimo. Súper futurista, parece como una burbuja. Miren ahí, como se puede ver en el techo, donde están acomodados los LiDAR y las cámaras. Miren también aquí en la parte lateral los LiDAR. En la parte frontal debe tener también LiDAR, cámaras y radares. El LiDAR, para los que les interesa el tema, es un radar, pero digamos, la fuente de mapeo del radar son rayos de luz. A través de los fotones, los cuales cuando rebotan de las superficies, el LiDAR tiene la capacidad de emitir y recibir, leer esa señal que rebotó y hacer una transducción de eso a una imagen. Y por eso, si ustedes ven una imagen de un LiDAR, se ve así como las imágenes de Matrix, que son como muchos píxeles que te forman una figura. Sumamente interesante y me parece a mí una de las formas más precisas de reconocer el entorno. Más allá de que Elon está muy lleno con el tema del Tesla Vision, para mí tiene muchas oportunidades de mejora, sobre todo por las limitaciones de la visión, como es la lluvia, el polvo, el sucio, el viento con neblina. Mientras que el LiDAR es agnóstico a todo ese tipo de condición climática y siempre irá a ver la superficie. La longitud de onda que utiliza no le afecta nada de eso. Aquí estamos viendo, es muy común ver los youtubers chinos haciendo sus reportajes. Muchas personas jóvenes y bueno, la verdad que este vehículo está muy bonito. Este es el Seeker X. Este vehículo lo lanzaron aquí, en el Shanghai Auto Show. Déjenme cruzar rápidamente porque hay muchas personas. Tenemos otra youtuber dentro del vehículo con su asistente aquí. Y voy a abrir una vacante yo para el próximo Auto Show en mi canal. ¿Quién quiere venir? Servirme de asistente porque, bueno, tengo que grabar los videos, no tengo micrófono, editarlos, subirlos. Le vamos a abrir esa vacante a ver qué pasa. Este vehículo está muy, muy bonito. Ese color también. Y bueno, a los chinos nos relajan. O sea, cuando los chinos lanzan un modelo, ustedes pueden asegurar que lo van a ver muy pronto en la calle. Es un asunto de tres, cuatro años, como estamos acostumbrados en los Auto Show de antes, que veíamos un vehículo o nunca veía la luz. En este caso, sí es diferente. O sea que, este es el área de Coffee Break. Y arriba tenemos el área de reuniones. de personas interesadas. Muy, muy bonito el montaje de Seeker también. Aquí vamos a ver de nuevo el Seeker X. Si nos lo permiten, con la cantidad de gente que hay aquí. Una cosa increíble. Vamos a ver un poco rápidamente el espacio en baúl. Muy bueno. Ya le tumbaron un panel al carro. Ya le tumbaron un panel al vehículo. Aquí tenemos la parte trasera. Están viendo las terminaciones. El interior. Y la verdad que el carro sube muy bien. Vamos a ver un poco para aquí. La terminación del tablero. La configuración de la cámara. Los aros. Y vamos a ver ahora la parte del frontal. Que es muy distintiva y muy particular. Seeker tiene un lenguaje de diseño muy interesante. Y me parece muy bonito. Sumamente futurista. Quizá el que no le guste. Los diseños tan futuristas no le guste demasiado. Aquí vamos a ver. Tiene un front. Pequeñito. Pero sirve para los cables. Y una funda de pan. Y el jamón para el supermercado. Pero sí. Este modelo. Definitivamente señores. Que los fabricantes se han enfocado. En este segmento. Es el segmento crossover. SV medianas. A pequeñas. Y ese es el vehículo de volumen. Así que. Ese ha sido. Básicamente. El despliegue. De Seeker. En su stand. Déjenme ver. Porque aquí en el fondo. Veo un vehículo. Que no me había percatado. Aparenta ser. Una van. Aparenta ser una van. Vamos a. Sí. Definitivamente. Es una van. De Seeker. De lujo. Es un vehículo que aquí en China. Tiene un público muy importante. Porque aquí. El transporte de ejecutivos. Es un servicio común. Para traslados de aeropuertos. Eventos. Como aquí. Tanto tránsito. Hay tanta gente. Es. Sumamente conveniente. Tener un transporte cómodo. Y el interior de esto. Es un escándalo. O sea. Aquí vemos la fila. Para verla. Está bastante concurridito. Vamos a ver. De que nos podemos percatar. Desde acá. Miren un poco ahí. El interior. Vamos a ver un poco el diseño. La Seeker 009. A ellos les gusta utilizar números y letras para los modelos. Lo cual me parece muy bien. Eso. Eso. Minimiza mucho. Lo tedioso que es aprenderse modelos con nombres super claros. Miren ese interior. Definitivamente parece más una primera clase que un habitáculo de un avance. O de una MPV como se conoce. Multiple Purpose Vehicle. Que para las familias grandes es un palo. Llevar a los niños al colegio. Hacer las compras. Todas las diligencias. Genial. Seeker 009.